Ya se ponen mal cuando te roban afuera, imagínate adentro del colegio también, se sienten inseguros. La verdad que lo que nos sentimos nosotros es que estamos muy solos. Cuatro robos en los últimos tres meses ha generado honda preocupación por parte de los papás, de los chicos que concurren a este establecimiento, como de las autoridades del mismo, están buscando respuestas, no sólo del área de seguridad, sino también de todos aquellos que tienen que ver con el área educativa de la provincia de Buenos Aires. Se han sufrido destrozos, robos, han ensuciado el interior de este establecimiento educativo y esta es la preocupación de los padres ante nuestras cámaras. Este fin de semana, alrededor de las 5 de la mañana, un vecino llama diciendo, me avisan a mí, yo soy de la cooperadora, vivo a la vuelta, llamaron a la policía. Entonces, entre todos los padres, los vecinos, nos acercamos y vimos que habían destrozado aulas, la secretaría, entraron en dirección, hubo robos menores, pero la otra vez, ellas se habían robado computadoras, cosas de los chicos, porque principalmente lo que hay en una escuela son cosas de los chicos, no hay cosas de valor que se puedan llevar. Más allá de que estamos actuando desde la cooperadora, buscando algunas soluciones, pero entendemos que falta un montón y lo que queremos a través de ustedes es darle publicidad a esto que nos está pasando para que nos den una mano también en ese sentido. Nos cuesta todo, hasta conseguir un volante, un pan para los chicos. Mucho esfuerzo juntando monedita tras monedita para poder conseguirlo. Las mismas meriendas que manda el consejo escolar rompieron todo el armario, nos robaron todo, entraron a la dirección, las banderas revueltas, las llaves, la otra vez nos robaron computadoras. Ahora estamos organizando un festival para el 4 de octubre y resulta que nos robaron los micrófonos, así que aceptamos donaciones de micrófonos. Es como que hacemos un paso hacia adelante y es tres para atrás. Vinieron a arreglar unas rejas, al otro día vinieron a robar. El primero y el segundo robo fue con dos días de diferencia. Pareciera que vinieran, prepararon, se fijaron, rompieron algo ya que estaban ahí. Cuando vinieron los días, concretaron lo que no se habían podido llevar ese día. He encontrado más, me he subido yo al techo para ver el camino, por dónde entraron. Encontraron mapas, lapiceras, cosas que la verdad que no entiendo.